Cristo exaudimos, Pátere colis deus, Miseré de novi, Pílido en todo mundo de Zeus, Miseré de novi, Píritus santis deus, Miseré de novi, Píritus santis deus, Miseré de novi, Píritus santis deus, Pátere de novi, Píritus santis deus, Miseré de novi, Píritus santis deus, ¡Más bien! ¿Para qué es esto? It's a candle. Like a candle. ¿Y Eddie? ¿Y Eddie? The lights. Yeah. Yeah, I didn't notice that. Hey, that shhh. I think, I think. I'm not sure. Shhh. It's a candle. Oh. It's a candle. It's a candle. Yeah, it's a candle. Yeah. So... Yes, so...